El piloto mexicano Sergio Checo Pérez buscará por tercer año consecutivo el triunfo en el Gran Premio de México de la mano de su equipo de Fórmula 1, Force India, que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre próximo. Espero darles un excelente fin de semana, que se sientan muy orgullosos y que sea el mejor Gran Premio de nuestra historia. Cada año va creciendo el Gran Premio y espero que este tercer año sea el mejor. Sí, yo creo que tenemos una gran oportunidad de cerrar muy bien esta segunda parte de temporada. Espero que podamos ir hacia adelante y podamos dar grandes carreras. Pérez dijo estar muy satisfecho con el trabajo que ha realizado con Force India, aunque señaló que para conseguir su sueño de convertirse en campeón, precisa de un auto más veloz. Al respecto, explicó que podría renovar contrato con Force India y que si no se va, buscará luchar por un puesto en Mercedes o Ferrari. Los años siguen pasando, entonces es importante. Creo que mi carrera está consolidada dentro de la Fórmula 1. Llegar es muy difícil, pero mantenerte más y cuando llegas a ese nivel donde tienes diferentes equipos interesados en ti, están en una buena posición, pero también las oportunidades son muy pocas y solo hay dos equipos en este momento que te pueden dar esa oportunidad. Quién sabe qué vaya a ser el próximo año, pero por ahora es Mercedes y Ferrari y tienen a sus dos pilotos completos. Entonces hay cuatro pilotos que están en una gran posición, pero el resto es complicado y se complica saber cuál es la mejor opción. Con información de Guillermo Abogado y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.